Agüita de agoncoli Agüita de agoncoli Para los pobres soy Busqueme los arnavales Que abundan por la ciudad Para mí en esos lugares Solo hay felicidad Orgullo no va conmigo Por doquiera que yo voy Cada pobre un amigo Se la mano le doy Agüita de ajolí Para los pobres soy Para los pobres soy Y no me digan que no Porque con ellos estoy Donde quiera que voy Por los pobres estoy Donde quiera que voy Por donde quiera que yo voy Por los pobres siempre estoy Siempre estoy Por los pobres estoy Donde quiera que voy Si tú me pides que hice chavos Una cora yo te doy Y no le doy Pobre estoy Donde quiera que voy En cada pobre un amigo A ese la mano le doy Pobre soy Pobre estoy Donde quiera que voy Por los pobres hasta la muerte Quiero yo mi suerte chavos Para el campanero Con lo pobre estoy, donde quiera que voy El nivel sin hipocresía, hay corazón nada más sin humildad Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Pero ya hojolín también me lao Y a mí lo pobre que ya me tienes dominado Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Busqueme los carrabales, que a mí mismo es donde estoy Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Para ser rumbero, tú tienes que haber llorado Para ser rumbero, tú tienes que haber reído Tú tienes que haber soñado Haber vivido Para ser rumbero, tienes que sentir por dentro Emociones dulces que agiten tu sentimiento Si no naciste con clave Entonces no eres rumbero Podrás cantar con sentido, podrás tener buena voz Pero ser rumbero Pero ser rumbero nunca, si te falta corazón Para ser rumbero tienes que amar a la gente Y tener el alma tal cara cual sol de oriente Tú tienes que ser sincero Y entonces ser rumbero Si quieres ser rumbero Tienes que saber de clave Si quieres ser rumbero Tienes que bregar con todos los cueros Si quieres ser rumbero Nunca digas que el dolor te mata Si quieres ser rumbero Y saca el golpe al momento Si quieres ser rumbero Si quieres ser, si quieres ser, si quieres ser Si quieres ser rumbero Tener confianza y perder el miedo Si quieres ser rumbero Tocar una rumba de callejón Si quieres ser rumbero ¡Suscríbete al canal! 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 El rumbero El rumbero es ser humano Con su risa y su dolor Empresa con sentimiento Con el golpe del tambor Debe ser sincero Va a formar la rumba Y Dios Suena, suena tu tambor Suena, suena tu tambor Suena, suena tu tambor Suena, suena tu tambor Te veo Y tu loco, loco Pero yo tranquilo Dicen que estas como coco Como navaje de opilo El oro te volvio loco Tu loco, loco Yo tranquilo Y tu loco, loco Pero yo tranquilo Y tu loco, loco Pero yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo como tranquilo Y tu loco, loco Pero yo tranquilo Ese mulato Camilo Quiere nada haciendo bro Loco, 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 loco Y yo, yo tranquilo Y tu loco, loco Pero yo tranquilo Pero yo tranquilo Alala, lae, ay Lo tuyo, que mosquee Lo tuyo, que mosquee Alala, alala, lele, lolololalalalalalele, alala, lalalalalalele. El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá, en el juego de la vida, unos vienen y otros van. Oye, mira, te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor, hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó. El que se fue mira no hace falta, hoy yo me encuentro mejor, yo sigo siempre en el goce, tú es el del ritmo, soy yo. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. Se me subieron los humos, se me subieron los humos, se me subieron los humos, así lo pregona usted. Échese pala o mulando, que este es mucha banda para usted. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. A mí no me importas tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. A mí no me importas tú, ni veinte como tú. Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. Esta salsa que te traigo, no la venden en la esquina, si quiere aprende mulato, arranca y vete a la china. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. Bájate tú, bájate tú, bájate tú de esa nube, bájate tú de esa nube, y ven, y ven a la realidad. No seas tan agrio, mi socio, y así tu vida cambiarás tú. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. Dale bomba, negro. A mí no me importas tú, ni veinte como tú. Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. A mí no me importas tú, ni veinte como tú, yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú. Ha tenido la osadía, de privarte de belleza, cuando bien lo merecías. Porque a ti no hay quien te gane, ensalero y alegría. Pero no puedes evitar que la gente, por ironía, te digan fea. Cuando por la calle te ven pasar, fea, te llaman fea. Fea, y yo sé que al escucharlo tú te vas muriendo de pena. Fea, te llaman fea. Fea, y tú llevas ese nombre, lo mismo que una condena. Ni tus ojos son dos luceros, ni un clavela ahí en tu boca. Ni tu pelo es de azabache, ni tu mirada equivoca. Porque eres fea, porque eres fea, fea, fea. Pero me gustas a mí. Pero me gustas a mí, morena, aunque nadie me lo crea. Aunque nadie me lo crea. Aunque nadie me lo crea. Fea, fea, como una incotea. Aunque nadie me lo crea. Me gustas a mí, me gustas a mí, me gustas a mí, Dorotea. Aunque nadie me lo crea. Si la dicha de que no es bonito, todos la desean. Aunque nadie me lo crea. Fea, feota, fea, feota, fea, feota, feota, na' más. Aunque nadie me lo crea. Vaya homenaje a la fea. Con este número queremos llevar saludos a Fulana, a Sutana y a Mengana. ¡Sí, señor! Aunque nadie me lo crea. 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 Tus patitas se tambalean. Aunque nadie me lo crea, no me importan porque me gustas a mí. Aunque nadie me lo crea. Me gustas a mí, me gustas a mí, aunque nadie me lo crea. Aunque nadie me lo crea. El que mira tu cara se marea. Aunque nadie me lo crea. Es fea, fea, fea como una pantera. Aunque nadie me lo crea. Fea, feota, fea, feota. Que fea tú estás. Aunque nadie me lo crea. Aunque nadie me lo crea Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien, caridad Qué fea tú estás Cuando te miro a la cara, qué gracia me da Qué fea tú estás Tú te pareces caminando a chencha la gamba Qué fea tú estás Ay, na' más, pero ay, na' más, pero ay, na' más, pero ay, na' más Qué fea tú estás Eres fea como una nevera Qué fea tú estás A mí nada me importa, porque me gustas a mí Qué rara tú estás Oye, mira mami, qué gracia me da Qué rara tú estás Qué rara tú estás Si tú supieras mi sufrimiento Aunque nadie me lo crea Por lo mucho que por ti siento Aunque nadie me lo crea Oye, pero a veces yo me arrepiento Aunque nadie me lo crea Porque eres fea y no te puedo sacar a bailar Aunque nadie me lo crea Yo quisiera poder aplacar Una fiera terrible Yo quisiera poder transformar Tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas Que puedan hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar Mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo Y ballenas desapareciendo Por falta de escrupulos comerciales Yo quisiera ser civilizado Como los animales La, 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 la Yo quisiera ser civilizado Como los animales Yo quisiera no ver tanto verde En la tierra muriendo Y en las aguas del río Los peces desapareciendo Yo quisiera gritar Que ese lago negro No es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso Vivimos ya menos Yo no puedo aceptar Ciertas cosas Que ya no comprendo El comercio de armas De guerra De muertes viviendo Yo quisiera Hablar de alegría En vez de tristeza Mas no soy capaz Yo quisiera ser civilizado Como los animales Yo no estoy Contar al progreso Si existiera Un buen consenso Errores no corrigen otro Eso es lo que pienso Yo no estoy Contar al progreso Si existiera Un buen consenso Errores no corrigen otro Eso es lo que pienso Ya no estoy Contar al progreso Si existiera Un buen consenso Errores no corrigen otro Eso es lo que pienso Ya no estoy Contar al progreso Contar al progreso Si existiera Un buen consenso Si existiera Un buen consenso Eso es lo que pienso Yo no estoy Contar al progreso Si existiera Un buen consenso Pero de no morir Tengo otro Gracias por ver el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.